Para la raza de Santana muchachos, un aplauso para la Santa Patrona, hoy es de tarde, somos bandas participantes, el orgullo de Oaxaca existe, eso! Y vamos a los mexicanos, y vamos a los mexicanos! ¡Eeeey! ¡Venidos sobristas! Y hasta el secreto sobristas, y bienvenidos a todas las familias que nos acompaña, de aquí a Sobián Comadre, a Sobián Comadre desde el fondo. Así que bienvenidos, a esta es una fiesta, en honor, para virte de Santana. Así que, somos los mejores mejores de Santana, ¡eh! ¡Venidos sobristas amigos de los santificantes! ¡Venidos sobristas! ¡Venidos sobristas! ¡Venidos sobristas! Vuelva, sigue arriba, agárrate, agárrate, ahí está el capital, sigue arriba, sigue arriba, díga no, díga no, díga no, díga no, díga no, díga no, ven y está el capital, ven estos acabables, aquí está el capital, vuelva, ahora está el capital, Sisi, Sisi, Cállida, Sisi, Cállida, Sisi, Cállida, ¡Vamos! ¡Vamos, los seis segundos! ¡Vamos! ¡Hoy estamos arriba! ¡Hoy que estamos ante esta! ¡Pues, po! ¡Se puede! Sisi de la caída, ¡hoy que estamos en puerta! ¡Hoy que hay! ¡Hoy que está la jugada! Sigue arriba, sigue arriba, es el Garcaldi Atorrere, sigue este chano, hoy sigue, y sigue levantando cintura, hoy sigue aplicando, moviendo cintura, aplicando cintura, sigue arriba, sigue arriba, sigue arriba, sube el Garcaldi Atorrere, sube el Garcaldi Atterrere ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Aquí está la salida! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se van! ¡Quítanse YouTube! ¡Quítanse YouTube! ¡Ahí está la salida! ¡Aquí está el juguete! ¡Ahí está salida! ¡Diganlo! ¡Sigue arriba! ¡Sigue arriba! ¡Digan arriba! ¡Cuidado! ¡Agárrense! ¡No te vayas, chicos! ¡No te vayas! Así se lo cortan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!